Nunca imaginé, incluso llegué a apostar Daciéndose a queso y no saliva, no permitirías entrelazar Tuve la santa una mala suerte de disfrutar del poco azar Desnuda aculando las pesadillas de cristal Pero la vida no se mide en tiempo, sin sensaciones Y si no necesitas mis caricias, échale cojones Pero viéntame a cinco milímetros Distancia de nabros y calor sin peñones Y créeme a cinco milímetros Donde no existen naces daño, no hay miedo a los extraños Vuelta de lado a lado en la cama, vacías y mitad Cansada de echar de menos lo que nunca estuvo de más Trampa mortal en la facultad, flotando entre los quizás Cuando juraste que el destino nos debía de juntar Y en ese no debes confiar, mala ramera jugando a complicar Lo que te sangra de tantas bocas apretar Pero viéntame a cinco milímetros Distancia de ladrones, terror sin peñones Y créeme a cinco milímetros Donde no existen naces daño, no hay miedo a los extraños Donde no existen naces daño, no hay miedo a los extraños Donde no existen naces daño, no hay miedo a los extraños Donde no existen naces daño, no hay miedo a los extraños Que querrás pisar cuando el muro se derrumbe y armenes volver a empezar Pero viéntame a cinco milímetros Distancia de ladrones, calor sin temblores Y créeme a cinco milímetros Donde no existen naces daño, no hay miedo a los extraños